Tocana, por uno empezó el mundo. Si no hay bueno, no hay mal. Rey muerto, príncipe, coronado. Agua es zancada, no mueve molino. Según sea la elevación, así será la caída. La caída de uno es elevación de otros. Gracias y refranes de los orichas. Bienvenidos. Los tambores de la tierra tienen que oírse en el cielo. Oliré, liberación de la justicia. Por osorbo, la justicia lo reclama. Revolución en la casa. Propiezos en la calle. La muerte no lo deja tranquilo. Usted tiene la culpa. Por porfiado. Obunda. Discusión. Tragedia por una cosa. Cuando la conciencia está limpia, el espejo no se empaña. El que fabrica vientos, recoge tempestades. Lo que se sabe no se pregunta. Un clavo saca otro. O los dos se quedan dentro. El que no mira por donde camina, está propenso a caerse. Tres personas se consideran con el mismo derecho a una sola cosa. Olofi imparte la diferencia. No amarre muchos animales en el mismo palo. Se enredan. Cuerpo que quiere el azote. El mismo busca el castigo. Iroso. Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Por mucho que el aura vuela, el pitirre la pica. Más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra. Más ojo. Un púdano. No amarre los hombres. Ningún pájaro sabe que va a caer en la trampa. Quien bien te quiere te hará llorar. No coja camino por vereda No te alegres del mal ajeno Que el tuyo viene caminando La lengua es el azote, el cuerpo Oche, sangre que corre por las venas Lengua peleada con dientes, sin embargo viven en la misma boca Si agua no llueve maíz, no crece La lengua sabe lo que cose de dar, lo que empuja Un bien se paga con un bien o con un mal Un buen hijo tiene la bendición de Dios y de sus padres Donde sale el primero, salen los demás Más vale maña que fuerza Sale bien en una y cae en la otra Quiere saber más que nadie, y no cree más que en usted mismo El que debe y paga queda franco O vará, el rey no dice mentiras El mal nunca viene solo, siempre viene acompañado La tendedera no puede más con la carga Y si no se queja, es porque no tiene voz El que sabe no muere como el que no sabe El que juega con candela Más tarde o más temprano, se quema Es loco o se hace loco Y no quiera heredar lo mal Que no lo pro cree No hay mal que dure cien años ni cuerpo Que lo resista El mal agradecido recibe desprecio e indiferencia O DIC, donde por primera vez se hizo un entierro Jícara que va a porrón o tinajón Pero tinajón no va a la jícara La impaciencia es la lejanía de los objetos Peonia no sabe si se queda con ojo prieto o colorado Es peligroso jugar con dos cartas Decídase por una Y evitará situaciones graves El que nació en Paraguay No le molestan los tarros La jicotea quiso volar Al pretenderlo, se rompió el carapacho Estire los pies hasta donde llegue la sábana Estire las manos hasta donde se alcance El reincidente, un mal, se convierte en delincuente habitual No se salga de sus costumbres Ella aún lee, la cabeza es la que lleva al cuerpo Un solo rey gobierna un pueblo Respeto, humildad, paciencia y obediencia Te reportará bienestar Lo demás, lo contrario El caos Si hasta ahora calvó el jolongo Ahora le toca el beneficio Con su cabeza gana Con su cabeza pierde Si su cabeza no lo vende No hay quien lo compre El que da lo que tiene a pedir Se queda La verdad y el orgullo Son pasiones que se desvanecen Ante la realidad de la vida Nada es estable en la vida Todo tiene principio y fin Su gloria y su caída O sea, su mejor amigo es su peor enemigo La culpa nunca cae en el suelo Problemas entre marido y mujer Hay un tercero en el medio Si deseas paz No pretenda apoderarse De lo que no es suyo Mire hacia adelante y detrás Evite que lo sorprendan Si usted no sabe la ley con que tiene que vivir aquí La aprenderá en el otro mundo Dos carneros no deben beber En la misma fuente Los reyes juntos No pueden mandar Después de frita la manteca Veremos los chicharrones Que quedan Fracasado Por revoltoso No toma el cántaro a la fuente Hasta que se rompe La maldición y la muerte Están sobre usted No se quita ni con oraciones Ni despojos La curiosidad es la madre De todos los vicios El que da pan a perro ajeno Pierde el pan Y pierde el perro Maestro de todo oficial Cuando la muerte sopla El viento huela como una hoja Cuando llovió Que no encampó O Juanín Sacar agua con canasta Desconfianza Mal agradecimiento No tires piedras al tejado ajeno Si el tuyo es de cristal Amor con amor El ojo del amo engorda al caballo Al río que le llegó la hora de salirse de su cauce No hay represa que lo detenga Tenga ideas propias Oiga consejos El mal que haga para usted mismo Mismo irá Eguila Cuando hay guerra El soldado no duerme Por mucho que tuvo el muerto Una caja Le bastó Vale más prever Que lamentar A palabras necias Oídos Sordos Al jorobado No se le puede obligar A pararse Derecho Al que velan No escapa El perro que no camina No encuentra hueso Torpe, necio Y mal aconsejado Será un fracasado Puertas que tienen ojos, paredes Que tienen oídos Los vicios destruyen la personalidad Las virtudes la engrandecen El pobre es esclavo del rico El rico de Dios Y los dos de la muerte Y los dos de la muerte